Bienvenidos a mi canal, soy Julen Urchegui, fotógrafo y filmiker y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un kit de iluminación brutal. ¿Estáis preparados para conocer los Astera AX1? Pues vamos a ello. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las características que tienen estos Astera AX1, miraremos también qué es lo que nos trae la caja, hablaremos también de los precios tanto de venta como de alquiler y miraremos qué efectos nos pueden ofrecer estos tubos. Así entenderéis por qué digo que son tan brutales. Así que comencemos. Estos tubos nos ofrecen unos colores RGBW, que a diferencia de los RGB convencionales nos ofrecen un color blanco mucho más puro y preciso gracias a que hay disponen de un chip específico para reproducir el color blanco. La potencia total de cada tubo LED es de 28W, lo que nos dan en total 695 lúmenes. Los lúmenes, por si no lo sabéis, es la unidad que nos permite medir la cantidad de luz o flujo luminoso que nos da una fuente. Así que cuando busquéis una iluminación potente no os quedéis solo con la potencia en vatios que esta ofrece, ya que la tecnología LED es mucho más eficiente y nos va a dar por norma general más lúmenes que un foco de tungsteno, por ejemplo. En cuanto a la calidad de luz existe un parámetro llamado CRI, que son las siglas del índice de reproducción cromática, el cual define la capacidad de mostrar los colores de un objeto de la forma más real posible. Este parámetro se clasifica entre 0 y 100, siendo 100 el mejor resultado que nos pueden dar. En este caso los Astera AX1 nos dan un CRI de 88, que no está mal, pero la verdad es que se ha quedado un poco atrás, ya que ahora tenemos focos bastante baratos que nos dan CRI de 95, 97, por ahí. Pero bueno, estamos hablando de los Astera AX1, que por lo que me han dicho son los primeros focos LED que sacaron en este formato. Y ahora tenemos los Titan, que son bastante mejores en cuanto a calidad, potencia y características. Y el último dato respecto a la luz que nos dan estos Astera AX1 es que nos dan una iluminación de 180 grados. Pasamos con la electrónica. Estos focos llevan baterías de litio integradas que deben de durar unas 20 horas, que depende obviamente de cuánta potencia les estemos exigiendo. Yo las he estado utilizando un rodaje entero, desde las 2 de la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche. Y la verdad es que se han quedado un 50-60% de batería. La verdad es que no ha estado nada mal, ya que con 8 tubos LED que alquilé, he tenido más que suficiente para iluminar un escenario que estaba totalmente a oscuras. El tiempo de carga es de 7 horas. Lo que yo aconsejo es que los tengáis cargados desde el día anterior a un 90-95%, ya que no es recomendable cargarlas al 100% porque esto acorta la vida de la batería. En cuanto al control, en la página oficial nos dan estos datos, pero como no me parecen tan relevantes hablaré de mi experiencia utilizándolas. Tenemos dos formas de controlar nuestras asteras. Por un lado, tenemos este mando, muy sencillo de utilizar, es como el de cualquier LED, que tiene un botón para encendido, otro para apagar y otro para ponerle los colores que queramos. Este mando, eso sí, tiene bastantes limitaciones, ya que muchos de los efectos que nos ofrecen estos focos no los podemos crear desde aquí. Y la otra forma de configurarlos es utilizando este transmisor junto a un móvil o a una tablet, utilizando la app de Astera. Si utilizamos la app, disponemos de muchos más efectos que utilizando únicamente el mando. Lo que pasa es que no los voy a explicar dos aquí porque si no sería un vídeo de, quién sabe, 200 horas. ¿Y quién se quiere tragar eso? Pero... nadie. Pero bueno, con suerte volver a teneros entre las manos para rodar algún otro videoclip y aprovecharé para traeros vídeos en los que hablemos ya más en profundidad de cómo configurarlos, cómo conectarlos, cómo ajustar los efectos y demás. Hablemos de la construcción. Estos focos están construidos con policarbonato y tapas de metal. Tienen una clasificación de impermeabilidad de IP65, lo cual quiere decir que se le puede echar agua, pero tampoco se pueden sumergir. El IP65 en realidad pone que es hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada. Más o menos lo que he dicho, pero para que luego no me venga un tiquismiquis aquí a sacarme la punta. Funciona en una humedad relativa entre 0 y 100 y entre 0 y 40 grados centígrados, o si lo prefieres, 32 y 104 grados Fahrenheit. En cuanto a las dimensiones, este foco nos mide 1035 milímetros de largo y 42 milímetros en su diagonal. Tiene un peso de un kilogramo, que la verdad es que no se nota, igual es porque estoy hecho un cachas, pero en el maletín los vas a notar, porque el maletín sí que pesa un huevo. Pasemos a hablar de lo que nos trae la caja. A ver, prepararsos, porque viene el bicho. Aquí tenemos la caja de Astera que nos viene con 8 tubos LED y unas cuantas cosas más. Pesa una burrada, pero gracias a Dios nos trae aquí dos rueditas para poder llevárnosla a rastras. Esto, queridos amigos y amigas, es lo que se ve cuando abrimos la caja de los Astera AX1. Aquí tenemos 8 tubos LED, unos debajo de otros, el cargador, las abrazaderas, los clips para cerrar las abrazaderas, las roscas para engancharlas de las abrazaderas a los trípodes, unos soportes para poder anclarlos al suelo y poco más. Por otro lado nos viene esta caja con el transmisor, con el mando, con el cargador, con la conexión DMX y creo que ya. O sea, no os puedo decir con total seguridad que es lo que te viene cuando pides este kit, pero por lo que he visto en la página de Astera parece que te viene con muchos más accesorios que estos. La cuestión es que yo lo he alquilado y a mí me han dado lo necesario y lo que he necesitado. Aquí tenemos esta abrazadera que se coloca de una forma bastante sencilla, haciendo un poco de presión, se engancha ya de por sí bastante bien y le ponemos un clip de seguridad para que no se nos abra. Ahora, una vez tenemos la abrazadera montada, tenemos que irnos a estas roscas para encajarlas aquí y ya poder montarlas sobre algún trípode. Es verdad que hay algunos trípodes que vienen con rosca, por lo que podríamos encajarlos directamente, pero es un accesorio que a veces viene muy bien. Aún así, el accesorio que más he utilizado dentro de esta caja es este. Un simple trípode que se extiende y se engancha debajo de los Astera. Su colocación es muy sencilla y nos ayudan a tenerlos de pie en cualquier suelo. Voy a guardar todo esto porque me ocupa, ya veis, un montón y vamos a seguir hablando sobre los Astera AX1. Bueno, para cerrarlos, como veis, tiene un botoncito rojo que si no pulsas, no cierra. Y para abrirlos, obviamente, pues también tienes que bajarlo, ¿vale? Es una forma para asegurar que no se abran. Su precio a la venta son 3.630 euros sin IVA, que aquí en España sumarían 4.400 euros más o menos. Pero, como bien he dicho antes, yo los he alquilado en una empresa ubicada en Donosti llamada ArgyYun por 211 euros. Que la verdad, si no los vais a estar utilizando muy a menudo, os merece más la pena alquilarlos. ¿Barato? ¿Caro? Pues la verdad, estamos hablando de cifras bastante altas, pero las prestaciones que ofrecen estos tubos LED son brutales. Creo que pocas marcas han conseguido superarlos a Astera, ya que estos parecen tubos fluorescentes comunes y pueden encajar muy bien dentro de nuestra imagen. Además, la cantidad de efectos que nos ofrecen son un montón. Y todos ellos son configurables. Para terminar el vídeo, había pensado en enseñaros un par de imágenes del videoclipe en el que los he utilizado. Pero la verdad es que todavía no está público, por lo que prefiero guardármelos para mí. Por no hacer ningún spoiler, más que nada. La verdad es que yo desde el momento en el que los vi los he querido utilizar, solo que los presupuestos que hasta ahora manejaba, pues no daba para alquilar unos. Pero he tenido la ocasión y qué menos que traéroslo al canal para enseñároslo. Así que espero que os haya gustado y recordad que nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. ¡A correr! Mira aquí, mira aquí, hazme la broma otra vez. ¿Te metes? No voy a poner cachas, eh, a lo tonto. Estoy pasando calor, eh. Te lo juro. Así que cuando... ¡Chico! ¿Cuánto pesará el maletín este? Me voy a poner rojo como un tomate. Es esa la frase, ¿no? Dale. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Gracias por ver el video.